Vamos a hablar de las constelaciones jurídicas y para qué sirven. Para esto me encuentro con Alejo Retamal. Él es experto en constelaciones familiares, organizacionales y jurídicas con más de 20 años de experiencia. Alejo, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos primero qué son las constelaciones jurídicas. Gracias, Vianet, por la invitación. Y mira, sí, te cuento. Es una herramienta que sirve para la conciliación, sirve para la mediación, sirve en un contexto específicamente dentro del ámbito jurídico o del derecho. Muchas veces en las empresas hay demandas y hay temas jurídicos que se interponen y esta herramienta de las constelaciones jurídicas entienden que hay unas otras formas para solucionar los temas que muchas veces se interponen por demandas o desde el ámbito jurídico. Bueno, ¿y cuál es el origen de las constelaciones jurídicas? Mira, por allá en los años 50 del siglo pasado comenzó a salir un enfoque que se le llamó el enfoque sistémico. Es decir, entiende que las familias, las empresas, las organizaciones, los grupos en general tienen unas dinámicas que les llamamos las dinámicas sistémicas y dentro de esos grupos responden a diferentes contextos y desde ahí hay unas leyes, unos órdenes. Lo que hacen las constelaciones es comprender esas dinámicas que hay tan particulares en cada organización y darle una solución alternativa a estos temas. Bueno, y como alternativa, ¿se puede resolver una demanda, un litigio a través de estas constelaciones familiares? Sí, eso es como, lo debemos entender como una alternativa a un proceso jurídico como una especie de mediación o arbitramento puede servir también. Y desde ahí es una herramienta que desde muy, de una forma muy rápida, con muy pocas sesiones, puede dar resultados, hacer diagnósticos de cuál es el origen realmente de los conflictos que pueden haber jurídicos y detrás de ello entender que hay temas del pasado que a veces no se resuelven tanto, lo podemos ver en las familias, pero también lo podemos ver en las empresas y que de ahí en adelante eso tiene una repercusión en el futuro. La constelación nos permite observar esto. Alejo, es súper importante lo que estás diciendo porque es hacer conciencia de un problema interno o externo que pueda tener una empresa. Pero, ¿una constelación jurídica puede reemplazar la justicia? No, obviamente no la puede reemplazar, pero sí nos permite ser una alternativa frente a procesos que pueden ser larguísimos y costosísimos. Poder es servir en una especie de conciliación, en procesos conciliatorios o procesos de mediación entre partes, entre demandantes y demandados y desde el derecho societario lo podemos ver como cuando comprendemos el origen de los conflictos a través del trabajo de constelaciones, que es un trabajo grupal, de una u otra manera da soluciones y por ende encontramos como la reconciliación final, que es lo que buscamos a través de las constelaciones. Bueno, esta es una alternativa muy interesante que ya vemos que se está haciendo, se está aplicando en Argentina y en Brasil. Colombia, ¿cómo está respecto a las constelaciones jurídicas? Mira, en Brasil ya lleva bastante tiempo, ya está integrado dentro del aparato jurídico, en los juzgados es una alternativa para jueces, en Argentina también, también en España también podemos ver que inclusive los abogados se sirven de la herramienta en sus procesos, en sus demandas, en los litigios que hay. Nosotros apenas estamos comenzando a rasguñar como eso y nosotros desde constelacionesjurídicas.com estamos proponiendo una formación que nos permita abrir este espacio, abrir este campo para todo el mercado latinoamericano, enseñar el modelo sistémico aplicado al derecho. Bueno, y antes de pasar a que nos cuentes dónde podemos aprender estos modelos, me gustaría mucho que nos contaras más o menos cómo es una sesión, si se necesitan varias para resolver un problema jurídico, cómo funciona efectivamente, o cómo es el proceso de una constelación jurídica. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Se puede hacer en consulta individual utilizando unos pequeños como herramientas figurines que sirven para localizar o poner las imágenes internas de los consultantes y observar las distancias. Realmente la constelación, su fundamento es poder determinar cómo yo me relaciono con diferentes ámbitos a nivel espacial. ¿Listo? Es como una imagen inconsciente que yo pongo. Pero también, eso es a nivel individual, a nivel grupal utilizo yo representantes. Yo le digo a alguien, por favor, levántate, colócate acá, colócate acá, y según la imagen interna de la persona que usted sirve, los representantes, yo puedo llegar a comprender cómo está relacionado y hacer un diagnóstico con cómo está relacionado la persona con diferentes ámbitos. Por ejemplo, con la demanda, con el demandado, con el conflicto que se está surgiendo. Y desde ahí, al dar una alternativa de solución. Y lo importante es que cuando algo inconsciente se hace consciente, deja de ser dominante. Es decir, le damos una alternativa de solución a las personas y, por ende, el conflicto cesa. Eso facilitaría de una u otra forma el trabajo de los abogados. Los procesos se pueden acortar y facilitamos todo lo que puede haber detrás de un tema jurídico que a veces es tan costoso para las empresas o para las familias. Claro, y desgastante emocionalmente para todos los miembros de una compañía. Alejo, ¿y quiénes pueden estudiar constelaciones organizacionales? ¿Solo abogados o quiénes más? ¿Y dónde puede uno estudiar este tipo de temas? Pues mira, lo puede estudiar cualquier persona que esté interesada en la mediación, en la conciliación. Obviamente, auxiliares de justicia, personas del ámbito jurídico que quieran. Podemos ver jueces que de larga trayectoria que en Brasil están estudiando constelaciones. Pero también psicólogos desde el ámbito del coaching. También es un espacio muy adecuado para trabajar. Y obviamente, consteladores familiares que quieran integrar una nueva herramienta para su trabajo y para su práctica. ¿Y dónde lo podemos hacer? Claro que sí. Pues muy pronto, pues ya estamos en constelación. Pueden entrar a www.constelacionesjuridicas.com y estamos haciendo una formación virtual que personas de cualquier lugar pueden participar. En nuestras clases hemos tenido gente que viene de Argentina, de facultades de Derecho de Argentina, conciliadores de Ecuador, consteladores de México y Estados Unidos. Entonces ha sido una práctica muy interesante de poder abrir este espacio para entender una nueva forma de hacer justicia. Muy bien, Alejo. Muchísimas gracias por este tema tan interesante que esperemos que en Colombia crezca mucho. Gracias, Berenice. Un gusto. Muy bien, amigos. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente. Gracias. 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 Gracias.